El concepto megalópolis integra una serie de conjunción de acciones, tanto de vínculos económicos, ambientales, culturales, pero sobre todo integra la conjunción, en el caso del centro de México, de 10 metrópolis. ¿Qué son estas? Ciudades de más de 500 mil habitantes, geográficamente comparten cuencas atmosféricas que hacen que el vínculo entre las acciones climáticas y obviamente los contaminantes estén siendo transportados de una cuenca a otra. La Comisión Ambiental de la Megalópolis es un instrumento de coordinación política de seis entidades y el gobierno federal que nace a partir del 3 de octubre del 2013 en un entendimiento entre los gobernadores y el presidente de la república efecto de poder resolver la problemática ambiental en esta gran región donde tenemos el 1% del territorio del país, 27 mil kilómetros cuadrados. En este 1% tenemos asentado el 32% de la población. Se genera más del 30% del Producto Interno Bruto y obviamente los flujos entre lo que sucede en estas grandes metrópolis que conforman la megalópolis, han generado la necesidad de coordinarse en temas para la protección, mejora y restauración del equilibrio ecológico en esta gran zona del centro del país. El 33% de la población del país está en seis estados que son los seis estados que están, bueno, el Distrito Federal junto con los cinco estados que lo rodean Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y Estado de México En efecto, el concepto megalópolis de la Ciudad de México o del Valle de México está como un planteamiento teórico que obviamente surge a partir de la necesidad de encontrar alternativas a los múltiples problemas que enfrenta la región no se encuentra aún bajo un proceso en el que podamos decir existe la administración de la megalópolis las políticas públicas, los ejes normativos se encuentran estandarizados hay resistencias políticas del más alto nivel de los gobernadores, por ejemplo a ceder facultades, a tener una obligación de coordinación a emprender proyectos de administración supraestatal El primer antecedente quizá formal tiene que ver con la Comisión Ambiental Metropolitana donde junto con el Estado de México se reconoce que aunque hay fronteras políticas no hay fronteras humanas, no hay fronteras ambientales y todos estamos correlacionados entonces ese es un tema que está hoy en la agenda que se tendrá que fortalecer para que todas las decisiones y las políticas sean homogéneas y megalopolitanas de tal forma que compartamos todas las mismas calidades las mismas tarifas y el mismo bienestar en todo lo que es la zona amplia de la megalópolis En el Valle de México más del 75% de toda la población se mueve en transporte público es algo muy importante ir transitando a sistemas multimodales y metropolitanos porque qué sucede actualmente cada uno de los estados tiene su propio programa y una ruta, por ejemplo, de transporte público llega hasta donde termina su estado se tiene que bajar la gente y tiene que tomar otro autobús en una franja imaginaria que es la división política entre cada una de las entidades tenemos que romper esto para darle conectividad y mayor oferta al transporte público y estamos trabajando se van a hacer anuncios bien importantes lo que tú vas a ver que va a ser anunciado son los primeros programas piloto de rutas de transporte metropolitano Transporte público debe de ser el eje de la movilidad tanto de mercancías como de personas y de hecho lo es el transporte público es quien mueve a la mayor cantidad de personas en la zona metropolitana de la Ciudad de México y sin embargo el vehículo particular pues ocupa la mayor parte de los metros cuadrados de las vialidades y con ello pues contribuye a generar el caos de saturación que enfrentamos tenemos una ciudad en donde se distribuyen dos principales actividades una es la vivienda y otra es el empleo en esas áreas de empleo también están pues evidentemente son donde no nada más trabajamos sino donde también hacemos compras donde vamos por servicios donde van nuestros hijos a la escuela vivo al lado de Valle Ceilán en Escalí del Río entonces generalmente por las mañanas tomo el camión en Metropolitano y me bajo en Tresanegas y de ahí me voy hasta Montevideo y hago transborde a la línea rosa y me bajo en Tecnoparque y de ahí camino unas cuadras a mi escuela cerca del 25% de nuestros usuarios vienen del Estado de México de la zona norte de la ciudad y todos los días se incorporan a Metrobús para llegar al centro de la ciudad a las delegaciones centrales esos son los flujos de los usuarios durante la mañana y en la noche el regreso a sus lugares de destino sus casas pues la diferencia es que si viene mucha gente venimos parados a veces y viene mucha gente de trabajar entonces a veces es muy difícil encontrar en un lugar pero cuando te ven con un niño o embarazada o personas mayores si te ceden en el lugar adentro si vamos un poco como un poquito amontonados pero yo creo que lo vale por tu seguridad porque a esa hora es el transporte más seguro que puedo encontrar ir en combi luego en el Estado de México pues si te arriesgas un poco a saltos cosas de ese tipo entonces realmente si estaría bien pues tomar realmente siempre un tipo de transporte así que es un poco más segura la ciudad va creciendo y las zonas donde vive la población cada vez están más alejadas de su trabajo y frecuentemente los niños no van a la escuela en esas zonas donde vive la gente van a la escuela en el lugar más cercano donde viven sus padres entonces tanto los viajes donde trabajan sus padres perdón entonces tanto los viajes por trabajo como los viajes por estudio se están incrementando se están creciendo en longitud porque la zona metropolitana o nuestras ciudades se extienden se extienden y en esas zonas donde van creciendo no se proporcionan suficientes fuentes de empleo servicios para que la gente no haga viajes tan largas y pagan más por transporte porque tienen que primero pagar un vehículo una combi que lo lleve aquí después otro que lo lleve más allá y así hasta que logran conectar digamos al metro la afluencia ha aumentado cantidad claro también las líneas del metro han aumentado a pesar de que es mucha la afluencia ha salido adelante esto porque es una cosa tremenda ya la cantidad de gente se supone que había una hora pico y una hora valle ya no hay hora valle se supone que la hora valle es cuando baja la afluencia ya la afluencia es general la misma afluencia todo el día cuando hay más más es de 7 de la mañana a 9 de la mañana es cuando más se carga yo creo que cuando entran a las escuelas a las oficinas es cuando hay más gente bueno lo que más me genera tensión es cuando veo los andenes al tope el andén es por donde circula la gente entonces la gente llega a la orillita del tren entonces entramos a una velocidad de 50-60 porque es la velocidad del tren entonces ya nomás vamos a qué hora se asoma alguien porque la gente luego no piensa se agacha por su petaca y va llegando el tren si me voy en camión hago un gasto de 20 pesos aproximadamente si me voy en camión y metrobús solamente hago un gasto de 12 pesos y si me voy en suburbano a veces llego a hacer un gasto hasta de 30 pesos las familias con más dinero están gastando menos del 6% de su ingreso en transporte mientras que el cuartil más bajo está gastando cerca del 15% de su ingreso en transporte todos queremos viajar menos todos queremos trasladar porque nuestros trasladados sean más cortos más rápidos más eficientes más cómodos y más baratos la gente que vive en la periferia es la que paga más porque tiene que tomar varios vehículos para poder llegar al transporte digamos masivo por ejemplo alguna persona que vive en Chimalhuacá y que trabaja en la Benito Juárez para llegar a su trabajo tiene que pagar varias veces entonces paga un porcentaje muy alto de su salario por ejemplo si gana 300 pesos y a veces paga 100 pesos de transporte es excesivo más del 70% de los puntos de conflicto vial en la ciudad en las horas pico se generaban por pequeñas obras pequeñas obras inconclusas mal hechas etcétera entonces esta desconexión entre el transporte o sea los vehículos de cualquier tipo más la ingeniería vial y la planeación urbana pues es lo que nos genera el caos en el que nos encontramos el tipo de automóvel que utilizamos en México y que tiene que ver con un apego o más bien una orientación del consumidor mexicano al modelo estadounidense un auto grande una camioneta también con un motor potente aun cuando la velocidad promedio a la que nos podemos desplazar en esta ciudad difícilmente podemos llegar a más de 12 kilómetros algunos dicen que hasta 9 o 10 kilómetros por hora promedio y cuando la mayor parte de los viajes en auto privado oscila entre uno y dos pasajeros creo que los ejes deben de estar más bien puestos en el uso racional de los recursos tanto de los recursos particulares en cuanto a la disponibilidad del uso de tu vehículo particular vivimos en una sociedad consumista en la que caminar tres o cuatro cuadras muchas veces no lo hacemos sacas el vehículo por no bien sea por inseguridad o por comodidad o por simple y sencillamente un mal hábito para poder mantener un ambiente sano necesitamos tener ordenamiento urbano necesitamos transporte en este primer cuatrimestre del 2016 tuvimos los índices más altos de concentración de ozono de los últimos 14 años eso nos llevó a activar los programas de contingencia ambiental atmosférica hasta en 10 ocasiones tenemos en el valle de méxico focalizadas dos temporadas muy claras de contaminantes la que la seca cálida que va de febrero al mes de junio tenemos alta radiación solar tenemos poco viento y eso hace que en esta región cada año se nos acumule muchísimos precursores de ozono el ozono es un contaminante secundario el principal precursor son los óxidos de nitrógeno donde en un 88% provienen de un parque vehicular en circulación hay que hablar que el parque vehicular que circula en toda la megalópolis es de 10.7 millones de vehículos en la zona metropolitana se estima que son cerca de 5 millones de vehículos claro metrobús hace historias hace historias de vida pasan cosas todos los días las mujeres que salen de su casa temprano corriendo ves muchísimas maquillándose hablando dando las últimas indicaciones a sus hijos a sus casas con sus novios los hombres igualmente comienzan a atender sus asuntos de negocios a buscar a sus hijos saludarlos en la mañana en la noche si veo mi teléfono escucho música voy en facebook escuchar música a veces ir leyendo un libro o simplemente disfrutar del paisaje de ir viendo por donde voy a donde paso viajar en auto implica mucho tránsito vehicular entonces uno viaja en transporte no se cansa llega a su destino yo tengo automóvil y a veces prefiero usar mejor transporte público porque pues a veces ve uno a una sola persona en un auto uno esperaría tener más transporte público y menos transporte concesionado la red de transporte de pasajeros tendría que ser mucho mayor mucho mejor el sistema de transporte de metro tendría que ser tendría que expanderse y es la forma en la que tendrías a reducir el uso de los colectivos teniendo oferta de transporte público realmente eficiente también habría que tratar de reducir el uso del automóvil pero ahí lo que es bien importante pensar es que no nada más es a través de tener mejor transporte público tienes que tener políticas específicas para hacer más caro el uso del automóvil si no no funciona que se usen menos medios de transporte por medios de transporte microboses taxis autoboses que se haga en la gente tenga que hacer menos cambios facilitarle la vida a los habitantes de la ciudad ese es el propósito tendría que estar relacionado todo y manejar el problema como una red multimodal es decir de varios modos o medios de transporte que se integran para hacer un mejor uso de la infraestructura eso no se tiene la verdad de la infraestructura de la infraestructura